Bueno, llegó la hora de hacer, mira, camarones empanados en masa de bacalaíto. Vamos a ver cómo quedan. Bueno, hoy vamos a estar preparando estos camarones. Estos camarones son empanados en masa de bacalaíto. Como pueden ver, se ve el orégano, se puede ver el sazón, el colorcito que le da. Si quieren saber cómo hacer estos camarones, que les aseguro que son uno de los mejores camarones que van a probar, vean este video. Si les gusta, compártanlo y síganme en Instagram y en Facebook como El Ibaro Moderno. Y si les gusta lo que ven en este canal, pueden suscribirse en confianza para que vean todo el contenido que vamos a estar subiendo. Así que nada, disfruten el video, disfruten. Bueno, lo primero que vamos a hacer es, mira, los camarones ya están descongeladitos. Vamos a estar sacándole este pellejo, que este pellejo no lo vamos a estar utilizando. Ahí, mira. Voy a intentar sacarle el pellejo hasta ahí. Vamos a echarlo acá porque los camarones ocupan más espacio. Le voy a intentar dejar esto, esta esquinita aquí, para que le dé un toquecito, tú sabes, más justico. Si no, simplemente voy a dejar el camarón desnudo de aquí para abajo. Estos camarones son crudos. Yo compro los que ya vienen desvenados. Así que lo único que tengo que hacer es sacarle ese cuerito y las patitas y dejarlo así. ¿Ven? Miren qué lindo se ve. Este camarón es jumbo, este camarón es más grande. Así que vamos a intentar, cuando los peleemos, partirle aquí un poquito para que en vez de que quede redondo, quede derecho el camarón. ¿Ven? El camarón va a quedar así, derecho. ¿Ves? Que se va a ver más lindo. En comparación al otro, ¿ves? Que es redondito. Pues va a quedar derecho. Tenemos que partirle aquí, cantito, ¿ves? Ahí. Y a partir de ahí, pues va a quedar más derecho. Y comparen. Mira. Camaroncito derecho, así que van a quedar. Y el camaroncito regular. Así que nada. Sacamos todos los pellejitos de todos los camarones. Y entonces pasamos al otro proceso. que es hacer la masa de bacalaito, que ya ustedes saben cómo hacerla, pero se las voy a hacer para que ustedes vean cómo yo la hago. Por si acaso ustedes no han visto cómo yo la hago, pues puedan también aprender a cómo hacerla. Mira. Partimos aquí, como les dije ahorita. Ahí partimos. Partimos. Y ahí está, ¿ves? Mira. Ahí partimos. Y cuando lo pongamos por el palillito de pincho que vamos a estar utilizando, pues él va a quedar derecho. Pero todavía no lo vamos a poner porque todavía nos falta largo camino y muchos camarones por pelar. Una vez que le saques el pellejito, recomiendo que cuando le saques el pellejito le dejes una enjuagadita ahí y le abras la colita. Ahí, ¿ves? Abre la colita y se la aplastamos para que quede así. Cuando se fría no va a quedar así, pero pues lo intentamos para que quede abierto y se vea más justico. Así que nada. Largo camino me espera. Tengo un par de camarones aquí. Así que nada. Vamos a ver si nos sale esto. Vamos a ver cómo nos salen los camarones en palillo de pincho empanado con masa de bacala. Partimos aquí. Y ahí está. Miren eso. Ay, papá. Vamos allá. Vamos allá. Seguimos. Para la mezcla de bacala vamos a estar utilizando la harina que tú quieras. Aquí yo tengo aproximadamente dos tazas y media. Tú la cantidad que vayas a hacer de masa pues depende. Tú vas a ver la consistencia que nosotros vamos a tener y esa es la consistencia que tú vas a buscar. Pimienta a gusto. Pimentita siempre yo les digo que es a gusto. Sazón con achote. Se le vamos a echar bastante. Orégano también es a gusto pero yo le he hecho bastante. Yo no tengo miedo con el orégano. Adobo un poquito nada más porque vamos a estar utilizando sal. Pero siempre es bueno darle ese toquecito de adobo. Esto lo vamos a mezclar en seco. Vamos a mezclar todo lo seco primero para que no se nos quede nada mezclado. Y entonces cuando mezclemos todo esto bien mezcladito vamos a empezar a tirarle agua poco a poco para que vaya creando la consistencia que nosotros queremos. Vamos mezclando y cuando tengamos la consistencia que nosotros queremos pues entonces paramos a menear paramos a echarle agua. Esto es como ligar cemento. Esto es fácil de hacer la mezcla de bacalaíto. Tú le puedes echar bacalaíto para que tenga el toque extra de bacalaíto pero como vamos a estar utilizando camarones pues lo vamos a estar utilizando bacalao. Ahí ya tenemos la proteína de mar que es lo que se busca en un bacalaíto. Así que mira mezclamos aquí bien mezcladito. No podemos hacer la masa agua porque como vamos a estar empanando pues no la podemos hacer agua. Así que ustedes van a ver como yo la voy a estar haciendo aquí y así es que ustedes tienen que hacerla si quieren hacer este empanado de bacalaíto. Ya más o menos tenemos la consistencia. Falta un poquitito nada más de agua un poquitito nada más y yo creo que ya cuadra. Si tú ves que necesita más consistencia o se te pasa el agua no la boten como yo si tú ves que se te pasa el agua pues bien fácil le echas más harina o si tú ves que se te pasa de pasar de harina pues le echas más agua esa es la consistencia que estamos buscando. Ustedes busquen esta consistencia en su casa y ahí ya tenemos la consistencia perfecta para empanar los camarones y para hacer bacalaíto también pero si las haces con esta consistencia te van a quedar gorditos. Si tú quieres que te queden como los bacalaíto de fiestas patronales tienes que hacer la masa más agua pero para empanar así es perfecta la consistencia así que nada vamos a poner los camarones a hervir ahora pero antes de hervir los vamos a poner en el palillo de pincho y después los hervimos y los empanamos y después los freímos y seguimos por ahí. Ya yo tengo uno aquí incrustado en el palillo pero vamos a seguir por aquí mira como les dije ven que al darle ese doblez ellos van a y tú vas a llevar el palillo hasta acá mira hasta la cola hasta la colita y lo vas a tirar lo más que puedas el camarón ves ahí lo más que podamos y vamos a llevar el camarón así ven que está derechito 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 ahí está ahí está seguimos por aquí con los otros preferiblemente cuando esté así estirado tú vas a meter el palillo pincho por acá y lo vas a pasar cruzado que salga por la cola pero que salga cruzado para que quede derechito ven ahí la colita obviamente puede que sea ahora y puede que no eso es 50-50 ahí ya tenemos los camaroncitos vamos para allá y nos los vamos a hervir ustedes pueden hacer esto mismo con jabón de langosta pueden hacerlo con lo que ustedes quieran del mar realmente esta mezcla pueden empanar el pescado que ustedes quieran chillos colijubias el pescado que ustedes quieran empanar así miren miren esto eso es lo que estamos buscando como pueden ver el camaroncito miren eso ahí ya está ya mismo lo empanamos ya mismo lo freímos para ver cómo queda esto mi gente vamos a ver si queda bien o si queda mal si queda mal también se los enseño pero entiendo yo que que va a quedar bien así que ahí está miren ahí quedó este quedó este quedó con la colita abierta así que vamos a ver si nos salen todo así vamos allá seguimos por aquí mi gente seguimos por aquí bueno cuando vean que el agua está sirviendo miren aquí los camarones como les dije vamos a echarlo a hervir pero vamos a dejarlo solamente un minuto ven como rápido se pusieron colorado miren que rápido eso es automáticamente solamente un minuto pueden hacerle así con el agua pueden hacerle así para que los palillos de pincho no toquen la la olla pero sinceramente no lo necesitan ven que rápido se pusieron rojo por eso nada más vamos a pasarlo un minutito por el agua hirviendo porque después se sobrecocen ¿ves? y si quieren pueden hacer como yo los meten al agua así 20 veces ya lo hacen así para que cosa de que ellos se cosan y se pongan rojitos la idea de esto es tener el agua hirviendo porque automáticamente tú los pongas dentro del agua se van a poner rojitos así que ya saben no los pueden dejar más de un minuto porque se van a sobrecocer una vez que ya los tengamos así que estén bien rojitos los vamos a pasar aquí miren los escurrimos un poquito y los ponemos aquí a escurrir los dejamos ahí reposar que se vayan que enfríen y entonces pasamos al otro proceso que es empanarlos y después se reírlos así que vamos allá a ver si nos sale esto mirenlos aquí los camarones miren miren que cosa más hermosa así tú te los puedes comer ya así básicamente están comibles pero nosotros no estamos buscando eso nosotros estamos buscando otra cosa vamos a esto parece en matita mira parecen plantas esto tú lo puedes regalar y enamoras a cualquier persona vamos a empanarlos pero primero tenemos que dejarlos aquí donde les dije ahora mismo para que se vayan a temperatura y se enfríen cuando se enfríen pues los vamos a empanar y después los pasamos a freír así que vamos a ver cómo queda esto cuando ya estén así mira un poquito de sal así por encima nada más un poquito de sal y un poquito de pimienta porque ahora los vamos a empanar así que mira un poquito de sal un poquito de pimienta y ya estamos ready ahora los vamos a empanar porque ya están en la temperatura que estamos buscando así que nada los empanamos y después los tiramos a freír vamos a empezar por aquí vamos a empezar a meter los camarones si tú ves que no llega pues obviamente por eso tengo esta cuchara aquí le tiramos así mezcla por encima y ahí está el primero mira empanado pero esto lo vamos a empanar pero le vamos a dar vuertecitas así para que bote el exceso de empanado y ya tenemos ahí mira el primer camaroncito empanado vamos a dejarlo así ahora seguimos aquí empanando se viene empanando por aquí bien fácil si quieres coger así directamente de la cuchara y le vas haciendo aquí así y sumamente fácil empanarlo ahí está mira como les dije hacemos así para que bote el exceso de empanado y ya tenemos ahí el otro camaroncito empanado también puedes echarle más que ajiva para que se te quede la cola sin empanar para que le dé el toquecito tú sabes ese look ese look pero yo creo que yo los voy a empanar todo y todo completo voy a dejarle este así con la colita por fuera a ver qué pasa a ver si se ve bien cuando lo cuando lo vaya a freír mira para sacar el exceso de este también así ya está mira déjese con la colita por fuera a ver qué pasa a ver si se ve mejor cuando lo fría ya tengo aquí tres tengo tres inquilinos ya aquí vamos allá seguimos seguimos empanando mira con la cuchara es más fácil viste con la cucharita es mucho más fácil empanar los camarones no es una ciencia vieron que no es una ciencia es que se te queda un cantito así mira que fácil es con la cuchara ya estamos mira este lo deje también con la colita por fuera se ven lindos con la colita por fuera así que vamos a ver si nos salen seguimos empanando mi gente mientras yo empano aquí mientras los dejo ahí que escujan me voy a hacer un cafecito ya mismo ustedes saben que yo no puedo vivir sin café no sé cuántos de ustedes son como yo que no pueden vivir sin café así que somos en el mismo equipo miren ese le dejé la colita por fuera pero con bastante ese tiene la cola muy grande así que miren que lindo se ven estos miren los que tienen la colita por fuera miren que lindo se ven se ven mejor yo creo que los voy a hacer así todos con la colita por fuera me llamaron más la atención ves de eso se trata la cocina tú vas aprendiendo en el camino y a mí me gusta improvisar a mí no me gusta hacer la geseta planificar me gusta más improvisar porque me entretengo más procuren que no se le caigan para adentro porque si se le caigan para adentro como se me cayó a este pues cae en el club de todo empanado ahí ya están todos los que tienen todo empanado y están los de las colitas por fuera así que terminamos aquí mira dos formas de hacerlo con la colita por fuera y con la colita completa así que los dos yo creo que van a quedar bien pero en cuanto a que se vea más lindo yo creo que estos se van a ver más lindos así que nada terminamos de empanar y los freímos ya los tenemos listos miren como se ve eso ahora vamos a calentar el aceite para freírlos a ver como nos queda esto esta es la sección de empanados con colita por fuera y acá tenemos los empanados completos que siempre va a haber alguien que los quiere empanados completos así que ustedes le hacen dos o tres empanados completos pero me gustaron más así mira empanados con la colita por fuera para que sea más rústico y nada vamos a calentar el aceite para ver como queda esto bueno vamos a poner a calentar aceite aceite lo que yo voy a hacer en este caso es que voy a echar aceite pero lo voy a tirar para acá voy a buscar la forma de ponerle un calcito para que se me quede el aceite ahí ven para cuando los vaya a freír el palillo pincho no se me fría así que voy a ponerle un calcito ahora para que me quede así mira ahí para que me quede ahí cuando los ponga a freír me voy a quedar el camarón para acá y el palillo pincho acá para que no se me sobrequeme el palillo porque imagínate que se me queme el palillo miren como se ve este camarón miren este empanado se ve en todo el cilantro todo el orégano bien bonito así que ahora va para la candela miren que cosa hermosa vamos a freírlo yo creo que van a quedar bien así que vamos allá bueno vamos a empezar esto mi gente poquito a poquito vamos a ir tirando los camaroncitos por aquí calmita los voy a hacer ir de cuadro en cuadro sin apuro uso esto aquí para usarlo de calcio no se me calienten de mal los palillos así que ahí está los primeros cuadros vamos dándole vuelta esto va a estar rápido esto no se va a tardar mucho cuando nosotros veamos que doren ya están listos ven se ve bastante rápido que va a estar así que mira cuestión de que doren y ya esto se ve a otro nivel mi gente rico 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 y ven como se ve con la colita la colita hace que quede justica como me gustan a mi las recetas justica y tenemos esto aquí esto que nos ayude a que los palillos no se peguen a lo caliente pero como quiera se van ahí estamos ya casi a la irena a la irena vamos a ver como queda esto a ver si nos quedan buenos o como nos quedan pero yo creo que nos van a quedar buenos miren eso mi gente Dios mío que cosa más rica miren eso ay papá esto se ve de show se ve a otro nivel yo creo que 20 segundos más ni 10 segundos más y lo sacamos yo creo que ya esto está ya esto está ya esto está mi gente voy a sacarlos así miren esto vamos a ponerlos aquí a escurrir y tiramos los otros nos quedaron súper bien vamos a tirar los otros rápidamente los dejamos escurrir y tiramos los otros sin miedo voy a acomodar esto 4 más ahora traímos eso los dejamos enfriar un poquito y a probarlos a ver cómo queda esto camarones empanados en masa de bacalaíto miren esto mi gente miren cómo quedó este bacalaíto camarón ay papá vamos a probarlo llegó la hora mirenlos aquí así quedaron miren qué cosa más hermosa como pueden ver estos son los que tienen colitas los que no tienen colitas pues ya murieron pero miren los que los de la colita como les dije que pueden hacerlos empanándolos completos o con la colita por fuera vamos a probar uno la primera víctima vamos para allá vamos a probar este vamos a ver cómo quedó esto muchos sentimientos ocurriendo en mi cuerpo en este momento ave maría wow y antre demasiado brutal demasiado demasiado brutal y quedaron perfectos porque al echarle sal y pimienta a los camarones le da ese toquecito picoso cuando introduces tu paladar al camarón a otro nivel de verdad mi gente les recomiendo que lo hagan en su casa tengo más camarones ahí creo que voy a tener que hacer más nada síganme en Instagram Facebook y Youtube como El Jibaro Moderno y si les gustó este video suscríbanse al canal mientras tanto yo sigo aquí comiendo camarones empanados en masa de bacalaio nos vemos